Back in ETV Buenos días, bienvenidos a Balcon ETV Zamora en esta mañana fría hoy estamos con Suricato Morse ¿Qué tema vamos a escuchar chicos? A la madriguera 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 un café, ¿no es así? En el Álvaro Gay estamos todo el invierno menos el verano, todos los lunes sobre las 10 menos cuarto, haciendo un poquito de música e invitando a la gente a participar con nosotros. Hacemos ya en sesión. Es verdad, así también podemos descubrir un poquito nuevos artistas zamoranos y bueno, sí que es verdad que este grupo ya tiene solera aquí en Zamora, ya son, bueno, a la vista está de que son muy buenos músicos, muy profesionales. Nos gustaría saber un poquito de dónde viene este nombre, de Surigato Morse. Surigato, pues nos hacía gracia el nombre, pensamos que sonaba bien, el animal nos gusta, cómo vive, cómo se relaciona con el resto del hábitat y luego Morse por el tema de la música, que es un lenguaje, digamos, universal, no hace falta saber idiomas para entenderte con un ruso o un japonés. Efectivamente, hombre, sí que es verdad que en otras ocasiones hemos tenido aquí grupos muy buenos también con un vocalista o con una vocalista. En esta ocasión no tenemos vocalista, pero es que sobra. Basta con escucharles para ver cómo nos están delintando aquí y vamos, yo la estoy gozando porque personalmente es un tipo de música que me encanta. Preséntanos un poquito a los miembros del grupo, porque sí que es verdad que me han dicho los nombres, pero es un poco despistado y se me olvida. Pues te digo, por ejemplo, los vientos, tenemos por allá a David Alejandre, al trombón de varas, aquí está Álvaro Lozano, al saxo, toca también el clarinete, bueno, toca de todo, todo lo que le dejes. Luego del piano está Chus, Chus Santiso, al lado está el bajista Diego Rojo y al fondo la percusión en la batería Fran Díez y en la percusión Toño Rojo. Muy bien, ahora que conocemos un poquito más a los miembros de Suricato Morse, ¿dónde podemos encontrar un poco de material vuestro para escuchar? Ya para la gente que no pueda veros esos lunes, por ejemplo, o en algún concierto que tengamos programado, ¿dónde podemos escucharos alguna plataforma en internet? Por Facebook tenemos algo, yo no sé, plataformas en YouTube, bueno en YouTube es verdad, poniendo Suricato Morse Salem, y luego grabamos un disco también, tenemos un disco con temas propios. ¿Formato físico? En CD, o sea, CD, CD, ¿no? Sí, ya está, sí. Bueno, como he dicho, es fácil encontrarlos porque la temporada de invierno los tenemos en Zamora, tocando los lunes, una jam session en el Avalon, ya que yo creo que es un centro de reunión, ¿no? Para todos los músicos, han venido muy buenos artistas a ese bar y Suricato Morse, como no, allí están con nosotros. Por nuestra parte, como decía, agradeceros mucho que vengáis porque al ser un grupo tan grande y ser tantos componentes es difícil juntarlos a todos y además montar todo esto que nos han instalado aquí y como decía con este frío es un poco difícil de tocar música y ellos lo han hecho estupendamente. Muchas gracias chicos y nosotros nos vemos en el próximo Balcon y TV Zamora. Un saludo a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!